Cada vez que digo yo mejor Papá y mamá quieren saber A dónde vas a irte y con quién vas Y a qué hora vas a volver Tanto control, tanto control Es cansador siempre, tanto control No sé ya qué pensar de esta preocupación Y tanto, tanto control Cuando tú me invitas a salir Papá y mamá quieren saber Quién es que ella ha llamado Y para qué Y siempre igual, siempre igual Tanto control, tanto control Y es cansador siempre, tanto control Y tengo que al final Te vayas a cansar Y quedaré sin tu amor Y así siempre, dónde vas Y con quién vas Y para qué Y vuelve a las nueve Y no a las diez No vuelvas tarde otra vez Tanto control, tanto control Y es cansador siempre, tanto control Si vuelvo a tardar, se va a enlojar Y siempre al mismo control Y siempre al mismo control Y siempre al mismo control